Hola a todos soy Darzanatom y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez aprovechando que es Halloween, como no, no, este es el mejor momento para traer videojuegos de terror. Y hoy quería traeros un vídeo de un juego de terror que acaba de salir hace poco, que se llama Phasmafobia. El juego consiste en cazar fantasmas, parece una cosa sencilla pero realmente no lo es y os podéis imaginar lo difícil que es, sobre todo si os dan miedo los putos fantasmas, que es mi caso. O sea que yo con las películas de fantasmas, con los videojuegos de fantasmas, yo no puedo y yo voy y juego un juego de fantasmas, o sea que si señor soy muy listo, voy a pasarlo putas. El juego es principalmente multijugador, aunque no tenéis por qué jugar con gente, que es lo que voy a hacer yo, yo no voy a jugar con nadie, voy a jugar yo solo, o sea que va a ser mucho peor. Pero bueno, vamos a jugar una misión fácil, dificultad fácil, me he comprado el juego hace poco, o sea que no sé del todo cómo va, me he jugado solo el tutorial. Entonces bueno, aquí tenéis una lista de equipamiento que podéis usar para cazar al fantasma, de editar dinero, yo no tengo un puto duro, me acabo de empezar, o sea que... Ay, no voy a alargar más este sufrimiento, vamos a empezar ya. Venga, start. Vale. Joder, no. Vale, fantástico. Bueno, empezáis aquí, siempre que empiezáis una misión empezáis aquí, esto es una furgoneta. Y tenemos aquí una cámara, podemos poner cámaras para poder detectar al fantasma. Hay una llave para entrar en la casa. Cámara, linternas... Esto ya explica de lo que es. Bueno, como nos ha dicho el juego, el fantasma es violento, o sea que... Claro que sí, no puede ir la cosa más a peor. Pero bueno, aquí como veis tenemos una serie de pantallas. Aquí aparece lo que es la salud mental. Cuanta menos salud mental, más propenso será el fantasma a atacar, entonces... Conviene ir con un poquito de cuidado con eso. Para evitar que la salud mental baje, hay que estar en luces, hay que estar en luces, hay que estar en zonas iluminadas. Evitar estar en oscuridad, no ver al fantasma, etc. ¿Qué más? Aquí aparece la actividad del fantasma, si es que el fantasma está activo. Esto es un temporizador. Cuando esto llegue a cero, el fantasma se cabreará y empezará a ser más agresivo. Y como ya nos han dicho, si el fantasma ya es agresivo de por sí, imaginaos que pase si esto llegue a cero. O sea que menos me vale que no llegue a cero. Y bueno, esto da igual porque no tengo sensores de sonido, o sea que da igual. Esto es un mapa que aparece en los plomos, por si saltan los plomos y se va la luz. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es coger la llave, las cosas las cogéis con la E. Vamos a preparar una serie de cosas para dejarla en la casa. Solo podéis llevar tres objetos a la vez, ¿vale? Y con la linterna tenéis la ventaja de que si pulsáis T, no hace falta llevarla en la mano que se activa sola, ¿vale? Pero sí, podéis llevarla en la mano. Entonces, de momento voy a preparar una cámara. Bueno, lo que voy a hacer es entrar en la casa y empezar a buscar la habitación en la que esté el fantasma. Cuando tenga la habitación localizada, voy a colocar la cámara y el cuaderno, que ahora explicaré para qué es el cuaderno. Y me volveré aquí, a la furgoneta, y miráramos la cámara a ver si encontramos algo, ¿vale? Bueno. Qué conveniente, que caiga un rayo justo cuando vas a abrir la puerta. Bueno, venga. Como dice aquí, hay que identificar el fantasma y necesitamos encontrar evidencias para saber qué tipo de fantasma es. Bueno, el fantasma se llama Thomas Jackson. Una de las gracias de este juego es que podéis hablar con el fantasma. El juego funciona con reconocimiento de voz. Y podéis hablar con el fantasma y el nombre, o nos dicen el nombre del fantasma, para hacerlo enfadar y que actúe más. Que haga más cosas. ¡Oh, wow! Hola. Bueno. Vamos a empezar encendiendo luces. Empezamos mal. Yo he puesto el pacto de reconocimiento de voz en inglés, porque se me sé casi todos los comandos en inglés. ¿Puedes darme un signo? ¿Puedes abrir una puerta? ¿Puedes abrir una puerta? ¿Cómo se irá apagando luces? ¿Cómo se irá apagando luces? ¿Cómo se irá apagando luces? No quiero hacer esto, pero voy a tener que provocar al fantasma, porque si no, no me va a hacer nada y yo no voy a saber dónde está. Ha vivido un poquito de actividad ahora. Joder, ya van tres minutos. ¿Cómo se irá apagando luces? Thomas Jackson. Hay un pacto de reconocimiento en castellano también. Podéis hablarle al fantasma en castellano. Pero, como ya he dicho, no sé qué frases coge y qué frases no en castellano. Y si lo sé en inglés. Joder, no. Vale. Vale. Creo que lo hemos encontrado. Vale. Estoy empezando a acojonar un poco. A ver, no. Vamos a dejarle el cuaderno por aquí. Vale. Vamos a volver. Espera, vamos a apagar las luces. ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Joder. Vale. Vamos a ver. Espera. ¡Hostias! ¡Chaval! Se ha cabreado. Se ha cabreado y mucho. Joder, qué cerca he estado. Dos niveles más y el fantasma me podía haber atacado. Joder. Vale, ha bajado el nivel. Ha bajado el nivel. Vale, vale, vale. Joder, está bajando ya. Bueno. A ver. Perfecto, vale. La cámara está para ver si captamos orbes y acabamos de ver uno. A ver si vuelve a pasar. Lo he visto de todas formas, ¿eh? Bueno. Una vez tengáis evidencias, pulsáis la J y esto es el cuadernito, ¿vale? En el cuaderno ponéis aquí las evidencias que encontráis. Entonces, vamos a poner que yo ya tengo un orbe y tenemos un fantasma, un poltergeist, un jinn, un mare, una sombra, un yurei o nada. Vale. Lo siguiente que voy a hacer ahora es que hay que planificárselo bien. Es que hay que planificarlo bien. ¿Veis aquí el tiempo que ya se me está acabando? Hay que planificarlo bien. Cuanto menos tiempo estés en la casa, mejor. En la casa. Fuera de la furgoneta. Cuanto menos tiempo, mejor. Entonces, vamos a coger el MF y... Vamos a coger el Spirit Box. Un momento. Si acaso. La ventana la llevaré siempre. Voy a esperar a que esto se acabe para que no me pille el fantasma, por sorpresa. No más, jodos. Vale. ¡Woo! Lo que os ha ido a más. ¡Woo! Estoy fuera, ¿eh? Y estoy fuera. Estoy fuera y el cabrón ya se está cabreando. Vale. Vale, está bajando. Bajando, pero vuelve a dos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar... Ah, vale, no. Vale, no, que es la luz de la sala de Star, que está jugueteando con las luces. Vale, vamos a hacer una pasada con esto. Esto sirve para saber si el fantasma está interactuando con algo. Y el Spirit Box... Ahora veréis para qué usar el Spirit Box. El Spirit Box sirve para hablar con el fantasma directamente. O sea... Que enciendo esto y puedo hablar con el fantasma. No desde aquí, tengo que estar en la habitación y tengo que estar a oscuras. O sea que no me lo pueden poner peor la cosa. Bueno. Venga, vamos. A ver. Por cierto, el fantasma empezará a atacar... Lo digo por si tenéis cojones a jugar este juego. La linterna conviene que tenerla encendida siempre. Porque si empieza a parpadear es que el fantasma va a atacar. Cuando el fantasma ataque... Cerrará todas las salidas y las cerrará con llave. Y hasta que la fase... Lo que se llama la fase de caza. Cuando el fantasma empieza a buscar al jugador. Eh... Hasta que la fase de caza no acabe... No puedes salir de la casa... Y... Te jodes. Y ya te vas a esconder. Vale. Vamos a ver. Ahora. Recordad. Encender luces siempre. Vale. Vale, vale, vale. Espera. Siempre que vayáis a hacer cosas con el cuaderno, esperad hacerlo fuera. Porque si no, el fantasma puede pillar por la espalda y... La vejada va. Vale. Nos ha escrito en el cuaderno. Para eso está el cuaderno. Bueno, para que el fantasma escriba... Para que el fantasma pueda escribir algo. Si es que escribe. Entonces, tenemos ya... Eh... Ghostwriting aquí. No me lo había visto. Y de momento quedamos en... Sombra. Yurei. Nada más. Vale. Vamos a mirar... Qué necesitamos para los dos. A ver. Sombra. A shading under be a shy ghost. Un fantasma... Eh... Tímido. Muy tímido no parecía. Bueno, pues al principio. Fantasma será difícil de encontrar. El fantasma no entrará en modo de caza si hay... Eh... Más de una persona. Buf. Buf. Y yo que estoy solo. Estoy más que muerto. Bueno. Yurei es un fantasma que ha vuelto al mundo físico... Para vengarse. Para vengarse o por odio. Va a tener un efecto... Eh... Un mayor efecto en la salud mental. Smoching the Eurei's room... Bueno, lo de smudging da igual. Porque hay unos palos. Hay como unos palitos. Que los puedes encender con un... Con un mechero. Y hacen que el fantasma no sea tan potente. Pero bueno. No tengo yo ahora... No tengo esto. O sea que da igual. Entonces. Podemos o encontrar temperaturas bajas. O... Eh... MF nivel 5. Vale. Esto me viene muy bien. Porque basta con que pase esto. Y si no me salta. Pues ya está. Automáticamente puede ser un... Un... Joder. Un Yurei. Y ya lo va a pasar. Bueno... Veo que la... Que me trago. Veo que la cosa se ha calmado un poco. Entonces. Vamos a intentar volver dentro. Y a ver. Que pasa. A ver si conseguimos localizar. Al fantasma. Ah. Por lo que veo. La spirit box. No me va a hacer falta. Creo que no me hará falta. Ghost orb. Ghost riding. No. Ghost orb. Ghost riding. No. La spirit box no me va a hacer falta. Ay. Básicamente no me hará falta. Porque no. Es igual. No me contestará. Entonces. A parte... Este... El objetivo uno es el objetivo principal. Que es lo del fantasma. Que es lo que estamos a punto de hacer. Después hay tres objetivos más. Que si los cumplís conseguiréis más dinero. Evitará que el fantasma... Eh... Empiece a cazar con un crucifijo. Que no tengo. Detectar una habitación. Por debajo. Que esté por debajo de 10 grados centígrados. Con un termómetro. No tengo termómetro. Hacer una foto al fantasma. Lo va a hacer su puta madre. Tengo aquí la cámara. Pero lo va a hacer su puta madre. O sea que... Vamos a ver si conseguimos localizar al fantasma. Y si no... Vamos a ver. Ah. Vale. No estoy captando nada. No estoy captando nada. Entonces... Es bastante probable que sea un Yurei. Porque no he captado nada. O sea. Esto está encendido. Esto está encendido. Esto debería llenarse los... Los... Cuatro colores que hay. Es si. Oye que me deja la luz encendida. Pues si preguntáis. No hay tiempo límite. Podéis estar todo el tiempo que necesitéis. Mientras... Mientras... Mientras pilléis al fantasma como toca. O sea. Esto esté bien. Ya está. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Creo que podemos hacer una cosa. Creo que puedo encender esto. Y dejarlo tirado en el suelo. A ver si se oye. O puedo dejar esto tirado al suelo. Uh. Se está cabreando. Vale. 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 Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momento que se relaje. Necesitamos provocarlo. Para que pueda hacer algo. Pero tampoco tengo que entrar cuando el fantasma esté... Tenga la actividad a nivel 8. Claro. Me apoco es plan. Porque hay tropas en la puerta y me pueden matar perfectamente. Entonces. Vamos a intentar. A ver. A ver si captamos algo más. Y si no. Eterna actividad. Y si no. Pues lo dejamos en Yurei y atuamos. Hijo de tu puta madre. Que susto me ha dado el hijo de puta. Dios. Y solo ha abierto una puerta. Tento controlar esto. Es que no quiero que esto me baje mucho. Porque si no. Se va a liar. Por si no lo dais. Si. Estoy acojonado. Vamos a intentar entrar. Oh. No juegues con las luces. Por favor. Gracias. ¿Cómo se llama el fantasma? Que me sale Andrew Jackson. Y no es Andrew Jackson. Es esta cancha de estar muerto. Thomas Jackson. Vale. Vamos a intentar. No quiero hacerlo. Pero vamos a entrar en la habitación que ha abierto la puerta. A ver si... Hacíamos algo. ¡Ah! ¡Joder! Vale, ya está. ¿Veis que esto ha saltado, no? Pues ya está. Toma por culo. Ya está. Ya está. Suficiente. Suficiente. Ya gasta. Joder. Que susto me ha dado. Dios. Vale. Tenemos MF. Y es una sombra. Vale. Pues ya está. El primer objetivo ya está. Se completará cuando nos vayamos. Hace una foto al fantasma. Su puta madre va a hacer una foto al fantasma. ¿No? Pues ya está. Esto es todo. Ya os digo, esto ha sido una misión fácil porque acabo de empezar el juego. Acabo de empezar el juego y no tengo ganas de morir. Gracias. Luego nos damos a ese pad para cerrar las puertas. No os preocupéis por todo el equipamiento que he dejado ahí. Si no me equivoco, no se pierde. Mientras no muramos, no perderemos nada. Bienvenidos de nuevo. He preparado algunos trabajos para ti. Perfecto. Menos mal. Bueno, objetivo uno conseguido. Los otros tres ni los he querido intentar. Fotos, no he hecho ninguna foto. Podéis encontrar huesos a veces. También que os consiga más dinero si hacéis fotos a los huesos. Y esto es seguro. Pues un poquito de dinero de más. Bueno. Hemos conseguido 20 dólares. Hemos conseguido experiencia. Bueno. Aquí tenéis la tienda. Aquí podéis comprar más cositas. Para poder ser más eficientes a la hora de cazar a fantasma. Yo voy a comprar ahora... Esto. ¿Veis? Lo que decía yo en los Smudge Stacks. Los Smudge Stacks sirven para evitar que el fantasma ataque. Lo que pasa es que necesitáis un... Un... Esto. Un mechero. Yo, sinceramente... Creo que voy a comprar... Tripod... Tripod... No. Necesito nivel 2. Que va. Ni de broma, chaval. Entonces, ahora mismo solo tengo acceso hasta... La... Sí. Hasta el tripode. Creo que compraré la sal... Porque... Porque... Eh... Nos permite... Como veis aquí... Para empezar... Es tóxico para... La mayoría de fantasmas. Para la mayoría de los tipos de fantasmas. Y además... Si vais con una linterna... De luz ultravioleta. Que la tenemos. La dan por defecto. Podemos encontrar... Los pasos que dejan. Y si no... Se ve a la vista... Como el fantasma interactúa con la sal. El mechero no lo voy a comprar... Porque no me va a hacer falta. No lo puedo usar con nada. Bueno, no. Sí que puedo usarlo. Ahora que lo pienso. Claro, no. Porque si hay... Si en el mapa hay velas... Podéis encender las velas. ¿Sabéis qué? Creo que voy a priorizar la luz. Esto... Esto no. Porque sinceramente... Sin mechero no puedes. Entonces... Creo que voy a comprar un mechero. Y... No puedo comprar nada más. 100 pavos... Por un... Detector de movimiento. O bueno. Esto sinceramente... Si jugáis vosotros solos... No hace falta. Porque... Claro, lo suyo sería... Que hubiera alguien en la furgoneta... Monitorizando... La salud mental... Del resto de jugadores... Y mirando las cámaras. Esto va de puta madre... Porque no hace falta... Ni poner ningún tipo de cámara. Pero... Si jugáis solos... Como es mi caso... No hace falta. Entonces... No hace falta porque no sirve de nada. Entonces vamos a hacer una cosa... Vamos a comprar dos mecheros... Por si acaso. Y... Creo que lo voy a dejar por aquí. Lo he pasado bastante mal. Así para una primera partida... Yo creo que está bastante bien. Una cosa intensa... O sea... Una cosa no intensa. Una cosa que no sea muy intensa... Para... Introducirnos en el juego. Si os ha gustado el vídeo... Dadle a like... Suscribiros... Y... Decidme si queréis que haga más gameplays de... Ok... Bueno... Dejadme en los comentarios... Si queréis que haga más gameplays de... Phasmafobia... Aunque yo lo pase putas... Mientras a vosotros os guste... A mí me basta... Vale... Nada más que es que ha sido la hostia... Porque no... No pensaba... Sinceramente no pensaba que fuera capaz de... Acabar el nivel... O sea que bien... Si os ha gustado el vídeo... Dadle a like... Suscribiros... Y bueno... Adiós... Vaya mierda de tiro...